bueno mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo con estas imágenes arrancamos un nuevo vídeo acá en en el desvío de el cantón zapotitán hoy es lunes 2 de agosto lunes 2 de agosto son las 4 con 30 de la tarde hace un rato estuvo lloviendo así que ahorita estamos en un clima bastante agradable bastante fresco de la entrada hacia el cantón corriendo sin avanzar también va fíjense que este caballero a corre desde allá de zapotitán centro y llega hasta acá no sé si hasta acá llega porque ahí lo que está haciendo es no dejando que su cuerpo se enfríe no sé si avanza un poco más allá pues acá y nada más se queda no se mete a seguir ok yo creo que corre hasta si va a darse yo creo que hasta si va a darse llega corriendo pero lo que sí les quería decir es que tiene mucha resistencia unos en coche otros en moto otros en bicicleta y otros de a pie y y y y y El balón es en ahí ¿El balón es en ahí? El balón es orgulloso si nadie nos quiere hablar ¿No es en ahí? No nos quiso responder Va enojado El balón es en ahí 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey! Gracias. Cuídense y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.